Música Continuamos en pantalla libre y ahora en el espacio que proponemos para aprender a cuidar nuestras mascotas. Tenencia responsable de mascotas, para ello estamos con la médica veterinaria Merina Richarret. Ella es docente de la Facultad Aronomía Veterinaria y la propuesta es hablar de una enfermedad que no por conocida pierde vigencia y tiene que ver con la rabia. Bienvenida Melina, gracias. Bueno, gracias a vos por invitarnos. Melina, ¿qué es la rabia? Bueno, la rabia, como bien dijiste, a pesar de ser una enfermedad que es bastante vieja, seguimos teniendo problemas actualmente con esta enfermedad, es una enfermedad producida por un microorganismo, por un virus, que afecta el sistema nervioso central. Y una vez que comienzan los síntomas de esta enfermedad, tiene una alta letalidad. Casi siempre el animal o el individuo, el humano, muere. De ahí la gravedad que tiene esta enfermedad y la importancia hasta el día de hoy. Nosotros asociamos habitualmente rabia con perros, pero no es excluyente de los perros. Todos los mamíferos son susceptibles de tener rabia, hay algunos con mayor predisposición que otros, pero particularmente en nuestro país las especies más afectadas son los zorros, los murciélagos, hablando de animales silvestres, los murciélagos juegan un rol fundamental en la epidemiología de esta enfermedad, tanto los que viven en zonas rurales, que son los vampiros, los murciélagos que chupan sangre, se alimentan de la sangre del ganado, como los que vemos habitualmente en las ciudades. Bueno, hace un tiempo hubo un caso en Río Cuarto que alertó a la población porque apareció una chica que había sido mordida aparentemente por un murciélago infectado. Exactamente. De ahí la importancia, después vamos a hablar un poquito de ello, de no asociarlo siempre a los perros, si bien es importante por el contacto estrecho que tenemos con las mascotas, perros y gatos, y gatos también, sino con los murciélagos, sí. ¿Cómo se contagia la rabia, Melina? Y la rabia, el modo principal de transmisión de la rabia es a través de una mordedura de un animal infectado. Por eso cobra mucha importancia cuando somos mordidos o algún niño es mordido, tener en cuenta esto. El virus se aloja en la saliva de los animales infectados y a través de la mordedura inoculan el virus. También puede ser que tengamos alguna herida y si un animal rabioso nos lame o entra en contacto la saliva con la mucosa bucal o ocular nuestra, o a través, por ejemplo, de los gatos, tiene la particularidad de acicalarse las manos y dejan la saliva en las uñas y si nos llegan a arañar, también puede ser una vía de ingreso al virus y enfermarnos. Y cuando el animal está infectado, ¿cambia su comportamiento? Bueno, eso es fundamental a la hora de tomar precauciones. Generalmente, después de inocularse el virus, tenemos un periodo en el que la enfermedad está como muda. Está latente. Está latente. Es un periodo de incubación en realidad que se llama, que es cuando el virus ingresa al organismo y empieza a ascender por los nervios, porque el objetivo del virus es llegar al encéfalo donde produce daños y comienza la sintomatología. Durante ese momento, la persona o el animal está normal, no tiene ninguna manifestación. Una vez que alcanzó el cerebro y empieza a producirse la lesión allí, comienzan toda la sintomatología nerviosa característica de la rabia. Te propongo, invitamos a la gente a ilustrar esto que está diciendo Melina con un videito en el que nos muestra este proceso que lleva adelante la enfermedad de la rabia. La vacunación, una barrera efectiva para el control de la rabia. Un perro con rabia puede ser contagioso, incluso antes de que presente síntomas. Pero una vez que los síntomas se hacen visibles, ese perro inevitablemente morirá. En promedio, un perro con rabia infectará a uno o dos más antes de morir. Cerca del 99% de la rabia humana es causada por la mordedura de un perro infectado. Mientras la rabia continúe propagándose entre perros, la salud humana está en riesgo. Algunos gobiernos, en su intento por controlar la rabia, realizan sacrificios masivos de perros. El sacrificio masivo de perros solamente disminuye la competencia por alimento y territorio, creando oportunidades para que nuevos perros, no vacunados y más vulnerables al virus, ocupen este espacio. Si la rabia continúa propagándose entre perros, la salud humana se mantiene en riesgo. La vacunación de por lo menos el 70% de la población en un área crea inmunidad colectiva. Los perros vacunados forman una barrera que desacelera la propagación de rabia hasta que finalmente desaparece. La rabia se reduce considerablemente cuando se elimina la fuente principal de infección y muerte en humanos. Un mundo sin rabia no significa un mundo sin perros. World Animal Protection hace un llamado a los gobiernos y las comunidades afectadas por rabia a que protejan a los animales y humanos, haciendo de la vacunación masiva de perros una realidad. Disparó muchísimos temas este videito. Bueno, el principal es el tema de la vacunación. Perfecto. Sí, eso siempre como tenedores responsables de mascotas, siempre tenemos que considerar o tener la responsabilidad cuando tenemos un gato o un perro de hacer la vacunación anual. Se recomienda según la ley nacional, a partir de los tres meses se puede estar vacunando los perros y gatos para tener solamente, como decía el videito, una cobertura de muchas mascotas vacunadas que no solamente las protegemos a ellas, sino nos estamos protegiendo a nosotros y a nuestra familia. Es fundamental y es una vacuna obligatoria. Todos los años lo debemos hacer. Y otra cosa que quería comentar, la importancia de, al ser responsables, de sacar los perros con correa y con collar, o sea, no tener los animales sueltos porque evitamos así accidentes de que sean mordidos o produzcan algún accidente. Siempre pasear los perros con correa bajo nuestra supervisión. Como en los otros módulos también ya se ha estado hablando de todos los cuidados que tenemos que tener con nuestras mascotas, del control veterinario rutinario para que también haga el plan de desparasitación acorde, la buena alimentación. Pero hablando puntualmente de rabia, la vacunación es la herramienta fundamental con la que contamos para evitar que nos contagiemos. Melina, en caso que otro animal ataque, muerda, arañe, lastime a nuestra mascota, aún estando vacunado deberíamos hacer una consulta. Sí, sí, siempre, siempre, porque independientemente de hacerse la vacunación, el animal puede o no haber levantado anticuerpos, o sea, están inmunizados. Siempre es recomendable que ante estas situaciones recurramos al veterinario de confianza para que él tome las medidas necesarias de acuerdo al caso particular de nuestra mascota y ver, tratar de ubicar al animal agresor, que eso también es muy importante en el diagnóstico de la rabia, tener noción de quién fue el agresor, si tiene dueño o no, si estuvo vacunado o no, y en caso de ser murciélagos, que muchas veces hasta los gatos cazan murciélagos, los perros también tienen contacto con los murciélagos, tratar de capturar a los murciélagos, si vemos a alguno dentro de nuestro hogar, para llevarlo al área de zoonosis del EDECOM, de la municipalidad, para que se le haga el diagnóstico correspondiente. Y de acuerdo a eso, seguir un protocolo, si hace falta, para protección de nuestra familia y nuestras mascotas nuevamente. Y esa consulta con el médico especialista también, en el caso de que pase para con nosotros, o sea, que el animal nos ataque a nosotros, lo mismo, tendría identificado el animal para poder hacer el seguimiento de qué es lo que puede haber pasado. Exactamente. Primero siempre decimos, ante cualquier mordida de cualquier tipo de animal, fundamental lavarse bien la herida con agua y con jabón. Nada de poner otras cosas, alcohol, que pueda ser hasta contraproducente. Lavarse bien y recurrir de forma inmediata a un centro de salud, que puede ser el hospital regional, el centro de salud de la calle Cabrera, en nuestra ciudad, para que un médico haga atención de esa herida, del manejo, a veces son heridas profundas, que hay que suturarlas, poner antibióticos, la antitetánica, pero sobre todo por el riesgo también de haber sido mordido por un perro o un gato o un murciélago con rabia, seguir el protocolo siguiente, que eso salva vidas. Tenemos la posibilidad de, después de ser mordidos, instaurar un tratamiento para salvar vidas y no tener casos de muertes en humanos, que es una pena que hasta el día de hoy sigan ocurriendo. Muchas veces por desinformación y lo que quería también comentarte es la importancia de educar a los niños de no tocar animales desconocidos, sean perros, gatos, lo que fuese, de que no estén en contacto con perros desconocidos y de que si son mordidos, incentivarlos a que cuenten este problema, porque muchas veces por temor no comentan a los adultos. Hay que no los reten, claro. Exactamente, y justamente los casos que ha habido de niños, muchos están asociados a que no se ha hecho la denuncia a los padres de que fueron mordidos y lamentablemente han muerto. Para combatir la desinformación, que es una de las causas que nos está jugando en contra, en la lucha contra estas enfermedades, es que proponemos este espacio. Gracias, Melina. Y gracias a usted porque es muy importante, como decís vos, seguir concientizándonos y conociendo las enfermedades, más cuando tenemos herramientas para combatirlas. Nos quedan muchos temas para abordar respecto a nuestras mascotas, así que vamos a seguir. Así que te esperamos pronto. Muchas gracias. Nosotros vamos a continuar. ¡Suscríbete al canal!